Buenas tardes, este es Jorge Carrasco en Estudios Bíblicos en Busca de la Verdad. Hoy con el tema La Reflexión del Evangelio de Hoy, sábado 12 de enero de 2019. El Evangelio de Hoy nos habla de las lecturas, la primera lectura del apóstol Juan, la primera de Juan 5.14 al 21, la confianza de pedir. Es bien importante que nosotros para poder entender el Evangelio de hoy, profundicemos y reflexionemos qué es lo que nos está pidiendo Dios en este momento. Sí, en la primera de Juan 5.14 nos está pidiendo, dice así, esta es la confianza que tenemos en Él, que en todo lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Sí, que todo lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Pero ahora mi pregunta es, ¿cuál es su voluntad? En la primera de Mateo, es Mateo 7.7, no es primera, es Mateo 7.7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen a la puerta y se les abrirá. En Juan 14.13, y lo que pidan en mi nombre, yo lo concederé. O sea, está mostrando ahí Jesucristo que está intercediendo ante el Padre y que todo lo que pidamos en nombre de Él, Él lo concederá. Pero recordemos que en Juan, la primera de Juan 5.14, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que en todo lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Por eso estamos buscando cuál es la voluntad de Dios para que Él nos pueda escuchar. Si nosotros nos ponemos ahorita a ver, en la primera de Juan 3.22, cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que Él agarrará. Entonces ya nos está dando dos pautas, que la voluntad de Dios es guardar sus mandamientos, y hacer las cosas que a Él le agradan. En la primera de Juan 5.15, si estamos convencidos de que Él nos escucha acerca de lo que le pidamos, confiamos en que ya hemos recibido de Él lo que le hemos pedido. Por consiguiente, si nosotros los cristianos vivimos una vida acorde a lo que Dios nos pide, a los mandamientos, y acorde a ser honestos, íntegros y todo esto, Dios nos va a escuchar nuestras oraciones. En la primera de Juan 5.16, si alguno mira a su hermano cometer pecado, que no sea digno de muerte, interceda por él. Y aquí nos está diciendo Dios que interceda por su hermano. Lo mismo que Jesucristo está intercediendo ante el Padre para que nos escuche. Aquí es un tema en el cual nos está mostrando el valor de la intercesión, porque Dios no escucha al que peca. Por eso está diciendo, si alguno comete pecado, interceda, interceda, que no sea de muerte, interceda por él, y le será concedida vida a los que no pecan para la muerte. Porque hay pecado para muerte, pero el cual yo no digo que se interceda. Ahí mismo está mostrando Jesucristo y Dios. No intercedas por los que tienen un pecado de muerte. Interceden por aquellos que han pecado, siempre y cuando ellos se arrepientan. Por eso es como dice, que lleven a cabo sus mandamientos y las cosas que le agradan. En números 15, 30, pero la persona que transgreda intencionalmente, sea de entre ustedes o de un prosélito, blasfema en presencia de Yahvé, tal persona será excluida de entre su pueblo. O sea, la persona que pegue, peque y que lo haga a propósito, conociendo que está mal lo que está haciendo, que está erróneo, él mismo lo está haciendo conscientemente de que está mal. Y dice, sea de ustedes, o sea, del pueblo de Dios, o de los prosélitos, o sea, los que creen en Dios. ¿Sí? Está blasfemando, o sea, está mintiendo en presencia de Yahvé. Tal persona será excluida de entre el pueblo. O sea, no quiere que haya gente en medio del pueblo que mienta. En Mateo 12, 31, por eso les digo que cualquier pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada a los hombres. Y es aquí donde mañana, el Evangelio de mañana y el Evangelio de hoy nos están llevando al bautismo del Señor. a donde nos está diciendo que Juan predica en el desierto ¿sí? Y bautizando en el río Jordán con agua para el perdón de los pecados. Y él dice, pero el que viene atrás de mí yo no soy digno de desatar de las correas. Él bautizará en espíritu y fuego. ¿Sí? En Mateo 12, 32 a todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. O sea, ante Dios, ante Jesús. Pero a todo aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta edad ni en esta edad ni en la edad venidera. Muchas veces nosotros los cristianos andamos criticando unos a otros que cómo sucedió lo de María que si el Espíritu es verdadero o no es verdadero que cómo engendró a Jesucristo que si es hijo de Dios cómo fue engendrado en María. Entonces están hablando de la blasfemia ante el Espíritu Santo y no ante el Espíritu Santo sino ante Yahvé nuestro Dios. Si las cosas están escritas y están mostradas que el deseo de Dios lo que él desee lo puede hacer porque así creo al hombre y así creo todas las cosas que existen. Entonces dice aquí en Hebreos 6.4 pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial el don celestial es un don celestial el Espíritu Santo por eso María no blasfemo por eso María no dudó por eso María dijo hágase en mí según tu palabra ¿Quién soy yo? Ella está diciendo ¿Quién soy yo si yo soy una humana? para que Dios ponga los ojos en mí ¿Quién soy yo? No soy nadie pero aún así ella dijo yo no sé que se haga en mí según su palabra por eso dice pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo y experimentando el don celestial y recibieron el Espíritu Santo y probaron Hebreos 6.5 y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero Hebreos 6.6 regresan al pecado ¿Sí? María en ningún momento pecó María Virgen ¿Sí? está recibiendo el Espíritu y lo está recibiendo de una forma especial y nos está mostrando cómo lo debemos de ser humildes ante Dios que se haga la voluntad de Dios lo que Él decía y a nosotros nos muestra a nosotros los cristianos que descendamos al bautismo para el perdón de los pecados que seremos bautizados no sólo con agua sino con el Espíritu y fuego que seamos humildes que seamos tranquilos que seamos sinceros y si Dios lo quiere ¿por qué nosotros no? Hebreos 6.5 y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero Hebreos 6.6 es imposible que regresen al pecado y sean otra vez renovados para arrepentimiento una vez que recibieron el bautismo son renovados es imposible o ilógico que el hombre regrese otra vez de donde venía dice y sean otra vez renovados para arrepentimiento por cuanto nuevamente crucificarían y expondrían a la hipnominia al Hijo de Dios o sea que no le darían crédito a lo que hizo Jesucristo para el perdón de los pecados Jesucristo está ofreciéndose para el perdón de los pecados pero aún así Dios está dando misericordia al hombre tratando de dar y compartir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pues se le da a gente adulta porque ha vivido y por eso es el perdón de los pecados pero a los niños se les da cuando son pequeños porque así como dije en el Evangelio que va a ser mañana que una vez que Juan el Bautista en el vientre de Isabel recibió el Espíritu Santo con la presencia de María en la visitación siendo un bebé un feto de seis meses recibió el Espíritu Santo y demuestro que Juan creció en fortaleza y espíritu y llegó a ser un buen profeta porque recibió el Espíritu Santo desde el niño entonces dice porque si alguno peca Hebreos 10.26 deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no hay sacrificio que pueda ofrecer por los pecados porque una vez que eres lavado con agua y con espíritu y fuego ha sido limpio tus pecados han sido perdonados porque llegas a formar parte de Jesucristo que derramó la sangre por el perdón de los pecados por eso Jesucristo dice intercedo por los que creen en mí no por todos no por el mundo intercedo por los que creen entonces Jesucristo sabe que el derrama la sangre por los que creen en él y quienes son esos que son perdonados los que reciben el bautismo de arrepentimiento y perdón de los pecados y que son sellados con el Espíritu de Dios el Espíritu Santo por eso se les sella a los niños desde pequeños más grandes ya viene a ser su confirmación así que ellos confirman su fe porque los padres los guían al cristianismo si y por eso dice la primera de Juan 5 17 porque toda injusticia es pecado pero hay pecado que no es para muerte por consiguiente le está diciendo si quieres pedir puedes pedir y todo se te concederá siempre y cuando hagas la voluntad del padre y cuál es la voluntad que no seas injusto que vivas en paz que vivas en armonía que tengas ajá y des a los demás en terceras por los demás que lleves sus mandamientos sus ordenanzas y vivas una vida cristiana por eso dicen la primera de Juan si 5 17 porque toda injusticia es pecado pero hay pecado que no es para muerte y la primera de Juan 3 4 el que peca comete injusticia porque todo pecado es injusto es injusticia porque se llama pecado porque está prohibido dañar a un segundo a un tercero por eso se convierte en pecado cuando al contrario debe de ser la intercesión por ellos para que para que Dios y a través de nosotros conozcan a Jesucristo y a su padre si por eso dice en primera de Juan 5 18 sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca por eso nosotros los cristianos es un llamado a todos no importando que ramificación tengamos tenemos que ser humildes como María que dijo hágase mí quien soy yo primero y segunda hágase mí según tu palabra tener confianza en Dios tercera llevar sus mandamientos y sus ordenanzas y cuarta si sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca y quien es el que es nacido de Dios aquel que no conocía a Dios y que por medio de nosotros otras personas intercedemos por ellos ante el padre y ante su hijo para que puedan conocerlo perdonarlo y tener el bautismo como lo hacía Juan para el perdón de los pecados a través del agua pero para formar parte de Jesucristo del Espíritu y fuego tienen que creer en la palabra de Jesucristo y que es la palabra de Jesucristo este es mi cuerpo esta es mi sangre todo el que coma de este cuerpo y de esta sangre tendrá parte porque no estamos hablando sino de otra cosa que el Espíritu de Dios que es derramado si con la intercesión de Jesucristo del nuevo pacto el nuevo pacto con el bautismo y el conocer a Dios y conocer sus mandamientos y sus ordenanzas nos hace partes a ser nacidos en Dios lo que dice Juan 5 18 sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo o sea se mantiene aunque vea cosas que no le agradan se mantiene y el maligno no lo toca dice por eso mismo en Juan 14 30 dice de ahora en adelante no hablaré mucho con ustedes porque el gobernante de este mundo viene pero él no tiene nada ya está mostrando Jesucristo que no todos lo han recibido que no todos son parte de él sino que está diciendo que el maligno está en el mundo dice la primera de Juan 2 13 les escribo a ustedes padres porque han conocido a aquel que es desde el principio les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno les escribo a ustedes muchachos porque han conocido al padre en la primera de Juan 3 9 todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y que es pecado por eso dice Juan y dice en las escrituras que les acabo de decir todo pecado y transgresión les será perdonado por Dios a través del bautismo todo pecado y dice todo aquel que practica él así dice todo pecado es aquel que transgrede o que critica o que hace y dice por eso todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido en Dios entonces no importa que nos hagamos cristianos no todos tenemos la simiente de Dios ¿si? para tener la simiente de Dios ajá es como dice es una persona que se contiene en sí misma y que evita pecar de nuevo ¿si? porque él sabe en 1.5 dice sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el maligno o sea sabemos que al estar y teniendo la simiente de Dios todo el mundo sabemos punto de crítica de señalamiento de burla de estar como bullying ante nosotros ¿si? ¿y por qué? porque no todos desean tener la simiente de Dios porque en cuanto les vienen las pruebas el maligno los pone a prueba y les dicen mira si eres como él vas a ser criticado vas a ser señalado vas a ser aborrecido y vas a ser molestoso a todos pero hay otra opción llega el maligno y dice en Lucas 4.6 y el adversario le dijo todo este dominio y la gloria te daré porque me ha sido entregado a mí y le doy a quien Dios a quien a mí me plazca esta es la tentación que tuvo Jesucristo en el desierto ante el maligno ven póstrate aquí y adórame y yo te daré todo esto que me posee que yo posee todos estos reinos te los daré si tú me adoras y que es lo que estamos haciendo algunos evangelios por eso al final de este capítulo dicen y no a la de idolatría pero que es la idolatría la idolatría al dinero porque porque no van y predican para el perdón de los pecados para que conozcan a Dios sino que idolatrizan al dinero y predican conforme al beneficio por eso dice Dios todo pecado es injusticia ¿por qué? porque es un bien propio porque la gente trata de buscar un beneficio cuando en realidad aquí está diciendo que el adversario le está diciendo póstrate ante mí y yo te daré todo todo nada más haz lo que yo te pido entonces dice primera de Juan 5 20 pero sabemos que el hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en él en el verdadero en su hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida y por eso le dijo a Pedro que tenía la llave y que él era roca y aquí viene en el Apocalipsis 3 7 escribe al mensajero de la iglesia que está en Tila esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre si es bien importante que nosotros entendamos el evangelio de hoy que es muy explícito nosotros tenemos dos opciones nosotros le podemos pedir paz amor tranquilidad sabiduría a Dios pero para que se nos dé todo eso tenemos que hacer y llevar a cabo sus mandamientos y aparte llevar sus ordenanzas y hacer su voluntad que seamos justos que seamos equitativos que seamos honrosos que seamos honorables pero como nosotros vamos a traer a uno para que conozca a Dios que se encuentra en tinieblas y lo vamos a llevar a que lo bauticen a que reciban a Jesucristo si la primera injusticia que nosotros estamos haciendo estamos dando la palabra de Dios queriendo beneficiarnos económicamente no se puede el evangelio es gratuito el perdón es gratuito las bendiciones son gratuitas y las oraciones también y más aún la intercesión todo aquello que lleve un monto es una injusticia por eso les pido a todos los cristianos de cualquier índole que vayamos y prediquemos como nos dice y que seguro pediremos lo que le pidamos a Dios así como empezamos en el capítulo 5 1 Juan 5 14 esta es la confianza que tenemos en él en que todo lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad él nos escuche Mateo 7 7 te pidan y se les dará busquen y se hallarán toquen a la puerta y se les abrirá lo que pidan en mi nombre yo los concederé en el capítulo Juan 14 13 primera de Juan 3 2 cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que él habla entonces que es lo que le agrada a Dios aparte de hacer los mandamientos que intercedamos que es justicia por los que tienen y los que no tienen el que tienen también tiene el derecho de ir y buscar a Dios sin paga alguna los que no tienen con mayor razón que es justo predicar no vender las bendiciones que Dios los bendiga para el hijo del santo que Dios los bendiga que Dios los bendiga